Música Alrededor de 120 periodistas del área de influencia de la Ruta del Sol Sector 2 y la transversal Río de Oro Aguaclara Gamarra participaron de estas capacitaciones que buscan aportar herramientas al trabajo de los periodistas de la región. Estos espacios los gestiona la concesionaria Ruta del Sol y Consol para poderle brindar a los periodistas herramientas adicionales de formación que puedan reforzar sus conocimientos y que tengan mayor contexto para poder informar y comunicar a la comunidad. Este año se logró una alianza con la Universidad de la Sabana de Bogotá, institución que puso a disposición sus mejores docentes. La función de nosotros es venir a aportar, a colaborar y desde luego ayudar en esta capacitación que generalmente genera la Ruta del Sol, la construcción de la Ruta del Sol y tiene que ver con el fin de demostrarle a las regiones que sí se puede, de que el periodismo no está oculto, que el periodismo en las regiones es un generador de contenido, un generador de contenido para todo el país. Yo creo que hay que entender que no solamente el periodismo está en Bogotá o están las grandes ciudades, el periodismo también está acá y desde las regiones sale muy buen periodismo, que hay que aprovecharlo. Temas como la ética en el periodismo, las fuentes de información en las redes sociales y los géneros periodísticos fueron abordados durante la capacitación. Hoy la capacitación ha sido muy centrada sobre la ética, sobre el comportamiento del periodista frente a la noticia. No se deje llevar por el facilismo, que no se deje llevar por el morbosismo de la misma noticia, sino que sea algo que verdaderamente informe, capacite a la comunidad. Es una estrategia que se agradece enormemente porque son pautas que nos brindan para nuestro desarrollo profesional. Nos encaminan a lograr noticias de interés, que de esta manera podamos llegar a la comunidad y la información llegue de una manera correcta. Desde el 2012 hasta la fecha, se han realizado 12 jornadas de capacitación a periodistas, con cerca de mil asistentes en Valledupar, Aguachica, Ocaña, Puerto Boyacá y La Dorada.